No, no he perdido tiempo. Desayuno, Valdebebas, Raúl se entrenaba y con Raúl hablamos. La conversación entre Mourinho y el capitán Blanco ha sobrevolado la presentación del libro Raúl, el triunfo de los valores, escrito por Enrique Ortego, donde ha estado presente el técnico portugués, además de Florentino Pérez, Jorge Valdano y Alfredo Di Stéfano. Pero, ¿qué supone esta conversación entre el capitán del Real Madrid y el técnico luso? Y probablemente le propuso que fuera uno más de la plantilla, si queréis, está dispuesto a jugar minutos, porque hemos visto que Mourinho, lo hemos visto con Zanetti y con muchos otros jugadores, pues les gusta tener jugadores veteranos que en un momento determinado le aporten algo más al equipo. Él siempre va a estar preparado porque, efectivamente, ahora está todo el mundo de vacaciones, y él está en Valdebebas, no tiene ningún problema en ponerse a punto y recuperarse la lesión que tiene. Por lo tanto, con esos valores y esas cualidades él puede jugar y cumplir su contrato perfectamente. Sin embargo, el máximo mandatario del conjunto blanco, Florentino Pérez, en su locución dejaba un atisbo de duda sobre la continuidad del 7. Muchas gracias Raúl por los años que nos ha dedicado en este club y a escribir esas páginas gloriosas que serán ejemplo para los jugadores venideros. Eso arrojaba otra pregunta. ¿Cómo sería una Liga BBVA sin Raúl? Bueno, la verdad no me la planteo. Yo creo que todavía queda un poquito más de Raúl en la Liga BBVA. Yo creo que todavía tendremos la oportunidad de verle un poquito más, por lo menos una temporada más. Yo de momento no me la imagino. Raúl se ha ganado el derecho en este club a elegir lo que él quiera. Él tiene un año más de contrato y yo creo que todo lo que ha hecho, sin duda para mí es el jugador más rentable de la historia del Real Madrid, porque hay que recordar que no costó un euro y que venía de casa. Seguro que el día que se vaya la Liga BBVA va a perder a uno de sus jugadores más importantes porque habrá estado jugando 16 años como mínimo en ella. Y eso no está al alcance de cualquiera. Son seis ligas BBVA en las que ha ganado, otras que se le ha escapado como esta en el último partido, con lo que evidentemente el fútbol español el día que se vaya a jugar a otro sitio, el día que decida retirarse, evidentemente perderá un hombre importante, como lo perdió la selección cuando dejó de ir. Raúl González Blanco, el triunfo de los valores y todo un triunfador en la Liga BBVA.